¡Ah! ¡Ah! Ahora si el cielo no está lejos, no soy yo, sí ¡Ah! Y me parece a un tiempo jugando conmigo ¡Ah! ¡Ah! No hay nada más que regresa cuando vilar Y regresa cuando bailar No ríes que a veces para despistar No soy para despistar Fuerte alarga la condena, sólo un día más Sólo un día más Todo es un cielo que debo durar Lo mismo que la eternidad Ya no llega la tormenta y al aire feliz Viene derechita hacia aquí Haciendo Si me encontreras un deseo para hacerme feliz Me gustaría contar Todo lo que sobra de mí ¡Ah! ¡Ah! Ahora sé que el cielo no está lejos ¡Ah! 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 ¡Ah!